Muy buenas tardes, buenas tardes, señor presidente, señor doctor Rojas, vicepresidente, señor Aristóbulo Isturi, estimados diputados y diputadas y diputadas. Agradecemos la posibilidad de dirigirnos a esta Cámara para ilustrar algunos de los aspectos que tienen que ver con esta importante situación. Soberanía financiera y modelo de desarrollo socialista. En la actualidad, el sistema capitalista no vive una crisis aparentemente y solamente de tipo coyuntural. Esos son los reflejos que se comenzaron a observar en el año 2007 y 2008 con la aparición de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y que posteriormente tuvieron severas consecuencias, consecuencias, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa y el resto del mundo, a partir de ese elemento que creó una situación compleja de carácter global. y si uno piensa que la crisis solamente mostraba la parte superior del iceberg, que era precisamente la crisis inmobiliaria, no pudiera observar lo que subyace no solamente en el sistema capitalista, en el modelo de desarrollo, en su modelo de acumulación, sino en el metabolismo básico que está y que genera lo que es el sistema capitalista. Recordemos que el sistema del capital es mucho más antiguo del sistema capitalista. El sistema capitalista podrá tener 400, 500 años, pero esa lógica, ese metabolismo es mucho más antiguo. Y es allí entonces donde uno comienza a observar y a tratar de entender lo que son los efectos en este país de la mayor economía del mundo, el complejo militar industrial más destructivo que ha tenido toda la historia de la humanidad. Inclusive luego de la segunda guerra, recientemente se conmedraba la tragedia de los 66 años de las bombas atómicas y de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo. No se trata de una crisis inmobiliaria, no se trata de una crisis de lo que recientemente observamos en el debate político en los Estados Unidos, entre los dos grandes partidos de ese país, ambos, en mi modesta opinión, ambos de derecha, uno más de derecha que el otro, como se reflejó en la dificultad que tuvo el presidente Obama al tratar de aprobarlo. Eso, que es una situación compleja, porque este país, los Estados Unidos, que tiene un producto interno bruto, el mayor de todo el globo terráqueo, casi son 14.5 billones en castellano, o sea, millones de millones, y ese país casi entró en una cesación de pago. Y es que el endeudamiento no solamente es una crisis de carácter fiscal, y basta recordar la bibliografía de autores norteamericanos, para ello voy a citar a simplemente uno, James O'Connor, profesor de la Universidad de California, cuando en 1973 escribió un libro que se llamaba La crisis fiscal del Estado, y allí observaba lo que eran las contradicciones entre el modelo de desarrollo de esas sociedades desde el punto de vista de la legitimación, y lo que era el modelo de acumulación fundamentado en lo que Marx estudió, y estudiaron muchos teóricos de la crisis del capital como tal. Ese endeudamiento de los Estados Unidos, para que tengan una idea, no solamente tiene que ver con el endeudamiento del gobierno, que es prácticamente uno a uno, y en eso era la discusión que se daba en el Senado y en el Congreso norteamericano, donde era elevar el nivel del endeudamiento del gobierno a una cifra similar a su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 14 millones de millones de dólares. Porque es que el endeudamiento de la sociedad norteamericana, si nosotros observamos los hogares norteamericanos, tienen igualmente una deuda que se asemeja a la que es la deuda que tiene el gobierno federal y los gobiernos regionales, uno a uno. O sea que ya tenemos dos productos internos brutos, uno por parte de los gobiernos y otro por parte de los hogares. Y si vamos a contabilizar lo que es la deuda de las empresas en Estados Unidos, eso puede tal vez duplicarlo. Entonces tenemos 14 billones en castellano como deuda del gobierno norteamericano, 14 billones como deuda de los hogares norteamericanos y casi 28 billones de las empresas norteamericanas. Si nosotros sumamos eso, prácticamente nos da una cifra superior a los 50 millones de millones de dólares. Para que tengas una idea, el Producto Interno Bruto del gobierno mundial, si sumamos, y estas son cifras que se pueden cotejar en cualquier publicación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o de cual institución que haga estudios globales, el Producto Interno Bruto de todo el mundo en un año son casi 75 millones de millones de dólares. Y la deuda norteamericana llega a ser casi dos tercios la deuda del gobierno, la deuda de los hogares y la deuda de las empresas, dos tercios de lo que produce el mundo entero en un año. Son cifras realmente significativas. No se trata entonces solamente de una crisis de carácter fiscal, un déficit fiscal o de la balanza de pagos del mayor complejo industrial militar que ha tenido la historia de la humanidad y del país que tiene el mayor Producto Interno Bruto. Pero es que el fenómeno no solamente quedó en el caso de Norteamérica, ya lo veíamos en Europa y eso se venía observando desde hace un tiempo. Para ingresar en el mercado común europeo en aquellos tiempos y después en el mercado del euro, se decía que el déficit fiscal tenía que estar por debajo del 3% y ningún país lo cumplía en Europa. Y cuando vemos los niveles de endeudamiento de los países europeos, llámese el caso de Portugal, y esa nominación tan negativa, se dice PIX, P-I-G-S, que significa Portugal, Irlanda, Grecia y España, por su denominación en inglés. Prácticamente el fenómeno comenzó en Grecia, la cultura helénica. Miren lo que están pagando los ciegos, que están hasta vendiendo toda la riqueza que tuvieron y ya no tienen ni siquiera dominio de sus propias reservas internacionales, aplicándole lo que vivió Venezuela en muchos años, en los años 80 y los años 90. Pero eso igualmente ocurrió en Portugal y una situación similar se puede observar en España y también en Italia, y cuidado, si no en el caso francés. Entonces, el impacto de la crisis, que no solamente es la crisis inmobiliaria de los años 2007 y 2008, sino que ha continuado. Aquí quiero mostrar una imagen, a ver si nos ayudan allí. En esa, no, anterior, por favor, la anterior. En esa imagen, no sé si es tan claro, fíjense que allí podemos observar lo que han sido las crisis cíclicas del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esas crisis han tenido una duración diferente a lo largo del tiempo. Unas tienen como la vez de Venezuela, otras un valle mucho más pronunciado, o sea, no es un vértice del triángulo hacia abajo, y han llegado casi a 28, 40 meses. Entonces, cuando uno empieza a analizar el origen de esas crisis que son cíclicas en el capitalismo, y eso está estudiado, muchos teóricos lo han analizado, el propio Marx lo hizo en sus análisis de las crisis del capitalismo, pero lo han escrito y lo han analizado muchos premios Nobel posteriormente. Esas crisis tienen un origen, tienen una naturaleza y unas consecuencias, pero también tienen una duración y una profundidad. Y la profundidad la podríamos medir simplemente en términos de lo que es el desempleo. Y para hablarlo de manera clara, en el caso de los Estados Unidos, ese desempleo, el desempleo abierto, no estoy hablando del subempleo, ni aquellas personas que perdieron su vivienda a partir de la crisis inmobiliaria, puede llegar a 1, 2, 3, 4 por ciento, en el caso de los Estados Unidos, está mucho más cercano al 10 por ciento. Y es precisamente esa característica del desempleo estructural, uno de los elementos que no resuelven las crisis cíclicas que ha tenido el capitalismo a partir de su desarrollo, desde la revolución industrial, en términos de contradicciones antagónicas que no son solamente propias del capitalismo, sino la lógica del metabolismo del capital. Esa es una de las contradicciones. Otra de las contradicciones que la vivimos los venezolanos permanentemente es aquella que ocurre entre las empresas transnacionales y el Estado Nacional. Véase lo que ocurre, por ejemplo, en los países árabes. O sea, los países árabes prácticamente los dividen lo que ocurrió en Irak, lo que ocurrió en Afganistán previamente, lo que quieren que ocurra en Libia, porque la guerra del petróleo no es una guerra nueva, eso lo conocemos los venezolanos, desde petróleo a finales del siglo XIX, y la intervención que ha habido a lo largo de las grandes potencias, porque pierde la guerra en parte el Japón, porque pierde en parte la guerra Alemania, precisamente por el componente estratégico que significaba la energía proveniente del petróleo, y es por eso que cuando Hitler invade el 21 de junio de 1941 la Unión Soviética y pretende llegar a Bakú o al Mar Castillo, no lo alcanzó como tampoco lo alcanzó Napoleón al tratar de llegar a Moscú, el general invierno. Pero tampoco lo lograron a través de los países árabes ni tampoco los japoneses en las fuentes que tenían del petróleo oriental. Y allí se dan las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Basta leer cualquier libro, y puedo darles una bibliografía sobre la historia del petróleo, para que vean cómo es importante la actuación de los estados nacionales en función de la soberanía, y aquí hay un punto que hay que traer a esta discusión, que es la soberanía y las medidas soberanas que toma el gobierno del presidente Chávez para defender sus recursos y sus activos en el exterior. No tenemos que poner claramente la palabra de soberanía por delante. Pero eso no es suficiente. Dos contradicciones. El desempleo estructural, la contradicción antagónica, no resuelta entre las nacionales y los estados nacionales, el problema del ambiente, que no nos resuelve ni siquiera, no nos pudo resolver ni siquiera la región soviética con 75 años de experiencia poscapitalista, o del socialismo real, como se quiera llamar. Y finalmente el problema de la igualdad sustantiva. No estoy hablando solamente del género, estoy hablando de la igual sustantiva de todos los seres humanos. Entonces, si uno quiere solamente observar lo que es el iceberg de esta crisis, simplemente lo ve como una confrontación entre dos partidos de derecha, en mi opinión, en Estados Unidos, que se resuelven con un acuerdo. No se resuelve la crisis. Eso no es una crisis solamente del gobierno de los Estados Unidos. Eso no es solamente una crisis del sistema capitalista. Porque fíjense, y este problema ha sido estudiado en profundidad, y puedo también darles la bibliografía suficiente a los que estén interesados. En castellano hay un concepto que no se utiliza mucho, viene del idioma anglosajón, que se llama el problema de la financiarización. Es un concepto que en el castellano no pega mucho. Pero que simplemente expresa la diferencia que existe entre el fenómeno financiero absolutamente necesario para la producción capitalista, lo estudió Marx en los circuitos básicos, y lo que es la economía real. Ahora fíjense lo que ha ocurrido en la economía norteamericana. En la economía norteamericana, el crecimiento, la tasa de crecimiento de la economía norteamericana, que con el boom de la guerra pudo haber llegado a una tasa del 6%, cuando uno lo observa secularmente hasta nuestros días, esa tasa ha venido descendiendo paulatinamente del 6% al 5%, al 4%, al 3%, al 2%, y en este momento, inclusive, algunos organismos piensan que no tendrá un crecimiento superior al 2%. Esa es una tasa de creciente secular del Producto Interno Bruto. Y si tenemos en el otro lado economías como la China, que en los últimos años, después de las reformas que se hicieron luego de la Revolución Cultural, con un crecimiento de ese país de 1.300 millones de personas, no estoy hablando del producto per cápita, sino el producto que ya pasó a Alemania, ya pasó a Japón, y con una tasa de crecimiento de casi del 10%, que por caso lo tuvo Venezuela después que se superó el colbe de Estado y el sabotaje petrolero, porque nosotros en Venezuela tuvimos una tasa de crecimiento de casi el 10% en 22 trimestres sucesivos. 22 trimestres sucesivos con una tasa del 10%. Entonces, fíjense, esto que estamos viendo no es una crisis de carácter coyuntural y tampoco es una medida puntual del gobierno. Entonces, lo que pasa es que quieren resolver con fórmulas neoliberales, y ya los venezolanos de cierta edad los sufrimos durante los años 80 y 90, y lo están aplicando en la cultura helénica, en la cultura de Simón de Camoés, en Portugal, lo están aplicando en la España, en Italia, en Irlanda, donde el endeudamiento de casi todos esos países supera en algunos el 120, 130%. En el caso de Irlanda, el déficit fiscal llega casi al 30%, 30%, oígase bien. Y aquello que era el elemento necesario para entrar en esa comunidad, que es el 3%, prácticamente ninguna economía lo tiene. Posiblemente la economía alemana, que es la más robusta, con la economía francesa. Pero ningún otro país lo cumple. Y algunos de ellos tienen el 6, 7, 8 o 10% de ese fiscal, con ayudas que han venido desde el periodo de la crisis desde 2007 al 2009, en 20, 30, 40 mil millones de euros, estoy hablando de euros, no de dólares, en términos para apoyar a países como Grecia, que ahora ya perdió su autonomía. ¿Dónde estará Platón? ¿Dónde estará? Y todos esos filósofos griegos se deben estar dando vueltas en la Cámara. En el caso venezolano, en particular, nosotros no hay duda que vivimos una transición política. Y vivimos una transición política que está pautada por nuestra Constitución, la que aprobamos los venezolanos, con casi el 75% de ellos, aquí el 15 de diciembre de 1999. Y qué bueno, que hay que celebrar que otros compañeros que en ese momento, venezolanos también, no aprobaron esa Constitución y ahora hacen uso de ella. Eso hay que aplaudirlo. Pero vino el golpe de Estado. ¿Cuánto costó el golpe de Estado? Y después el sabotaje petrolero, en esa tecnocracia que nos querían vender en el caso de PDVSA, que paralizó la industria petrolera prácticamente a cero. ¿Y qué vino después de eso? Un periodo de recuperación económica, se crearon las misiones sociales, se creó el control de cambio y se creó toda una política que no se había podido aplicar y que estaba claramente determinada en el proyecto que había formulado el presidente Chávez desde el documento, usted lo recordará, querido profesor Héctor Navarro Díaz, cuando en 1996 se propuso la Agenda Alternativa Bolivariana y allí había dos elementos de carácter fundamental. Uno que era el retomar retomar el control de nuestra empresa petrolera y eso costó un golpe de Estado y un sabotaje petrolero y por ahí de nuevo, ¿verdad? Y era el pago de la deuda social y eso es importante porque en ese momento se crearon las misiones sociales y aquí quiero relacionarlo con dos cosas. No ha habido ningún gobierno en la historia venezolana del último medio siglo que le haya dedicado la cantidad oígase bien de 400 mil millones de dólares dedicados al ser humano. Y eso no lo hizo ningún gobierno anterior desde que se descubrió el petróleo allá en Petróleo en el Táchera a finales del siglo XIX. Ningún gobierno lo hizo y esa es una base fundamental que hay que decirlo para resistir los embates de una crisis estructural del capital y una crisis otra vez del capitalismo evidentemente en los Estados Unidos y en Europa y en otros países para poderla resistir de manera adecuada. Ahí están los indicadores en la parte social la inversión total en salud los índices de desarrollo humano las metas del milenio el combate a la pobreza el índice de Gini irrefutable el que lo quiera discutir ahí están los datos y está la empírica y están los venezolanos que han recibido ese apoyo y esa es la mejor inversión que se ha hecho aquí de los recursos provenientes del petróleo. Este gobierno ha estado sembrando en los viejos tiempos de Alberto Adriani y como lo mencionaba el doctor en julio de 1936 el doctor Arturo pero no solamente está esa política social incluyente que tenemos cifras y el reconocimiento internacional sino que también y aquí hay un efecto que es importante definir que son los fuentes los fondos de desarrollo y las fuentes de crédito y aquí hay otra política que es un antecedente de lo que está ocurriendo porque aquí pretenden hacerle ver al pueblo venezolano que la utilización de las reservas internacionales es algo que alguien oculta al final voy a dar unas cositas que tengo por allí para que vean que eso no tiene que ver en el caso del presidente Chávez esto ha sido una política continuada desde el 2 de febrero de 1999 pero que tuvo evidentemente sus dificultades a partir del golpe de estado y del sabotaje petrolero ahora no sea que la responsabilidad del golpe de estado y del sabotaje petrolero sea también del presidente Chávez alguno llegará hasta decir esa barbaridad no es así pero entonces ¿qué ocurrió? después que se sometió a esa tecnocracia petrolera porque el conocimiento lo utilizaron no tenían patria nunca tuvieron patria y cuando nosotros llegamos a este gobierno en 1999 se recuerda usted profesor Navarro aquí había una política que era precios bajos y altos volúmenes y en el año 99 no teníamos cómo pagar sueldos y salarios no teníamos y tuvimos que reconducir el presupuesto esa era la política petrolera que querían llevar ah ahora tenemos una política de la magna reserva y hasta los Estados Unidos debe reconocer ¿verdad? no con una tasa de extracción del 20% los 296 mil 500 millones de barriles que están allí in situ que si con un factor de recuperación del 20% pero dicen algunos estudios geológicos de los Estados Unidos que el factor de recuperación puede llegar hasta el 40% de acuerdo a la tecnología que se utilice esa es la verdadera garantía que tiene este proceso pero lo tenemos que cuidar no solamente para quienes vivimos ahora sino para las próximas generaciones para las múltiples generaciones porque el petróleo seguirá siendo una fuente fundamental y que si no lo diga el pueblo libio que tiene que estar resistiendo ahí la invasión de la OTAN de los países europeos cómplices de toda esa situación ¿verdad? porque eso es lo que quieren a lo mejor hacer con Venezuela porque les es atractivo los 296 mil 500 millones de barriles que están allí no solamente insisto ojo porque insisto están 1.3 billones lo que pasa es que la recuperación con la tecnología actual solamente nos permite hasta un 20% si aplicásemos otro tipo de técnicas como las que sugieren algunos institutos de geología y de ingeniería de los Estados Unidos pudiéramos llegar al 40% entonces esa reserva que es la verdadera moneda del venezolano que son los recursos petroleros y que hacían con el recurso aquí no hubo ministros de energía y petróleo o de petróleo que dijeron que los amigos árabes eran unos pinochos y al final ¿para qué? para llevarse el petróleo como se llevaron el oro de Venezuela se lo llevaron y aquí está en la prensa pero parece que se les olvida tienen allí una memoria escasa en términos de decisiones que se tomaron desde el banco central y desde el ministerio de finanzas y ustedes saben que día fue el 21 de febrero de 1989 y aquí los miembros del partido comunista lo dijeron en agosto de 1988 y el propio Alí Rodríguez Araque lo denunciaron porque se querían llevar y se llevaron el oro de Venezuela para tener créditos en el exterior pero ¿de qué están hablando entonces? ¿de qué están hablando? parece que es que nunca reconocen la historia y por eso no tienen futuro primero tienen tienen que entender y máximo que nosotros estamos hablando en un periodo de 200 años entonces no solamente es la creación de los fondos y las fuentes de crédito y entonces andan diciendo por allí que lo que tenemos con China nada más la segunda potencia del mundo es una deuda ¿verdad? con China lo que tenemos es un crédito y ese crédito en parte ya está pagado señores y eso es entonces eso es entonces un crédito y tener crédito con China que no lo tienen muchos países de América Latina y es lo que quisieran tener con esa cultura milenaria del pueblo chino que no quieren reconocer porque no tienen historia no conocen no van más allá de sus narices porque no pueden ver la realidad para entender a China hay que entender a la China milenaria y con eso tenemos relaciones privilegiadas con el gobierno del partido comunista chino y con las autoridades con esos 1300 millones de seres humanos que intentan construir a su manera el socialismo en ese país entonces ese fondo privilegiado que tenemos los venezolanos primero con un crédito de 4-2 que ya fue pagado y el segundo crédito 4-2 que se cancela ahora en febrero y el tercero que recientemente se está firmando y el de gran volumen que no lo posee ningún país en América Latina con ese crédito nosotros hemos permitido junto con las decisiones que tomó el presidente Chávez en el 2005 de la creación del Fonden un fondo de desarrollo al que se le ha dedicado 80 mil millones de dólares que no se los van a llevar esos señoritos que pretenden secuestrar las reservas internacionales porque en este país pudiéramos tener una reserva para que lo escuchen de más de 100 mil millones de dólares pero la hemos empleado a pagar la deuda social que tiene este gobierno con el pueblo venezolano y la deuda que dejaron aquí en el 98 que calculábamos se acuerda profesor Héctor Navarro en más de 100 mil millones de dólares y este gobierno ha pagado 400 mil millones de dólares y todavía tenemos deuda por pagar entonces en ese sentido no solamente la creación de los fondos de desarrollo como el Fonden en que se han desarrollado más de 400 proyectos y allí están porque los puentes y los ferrocarriles no se los van a llevar como se llevan así las transacciones de valores el financiero la crisis financiera que vivió Venezuela y en esta asamblea hay que reconocer que hizo una serie de leyes para recoger a esos pillos que pretendían en el mercado de capitales seguir robándose los reales y llevarlos hacia afuera y en cambio con esas leyes en el mercado de capitales en el mercado de seguro y la banca entonces se le puso un freno a una especulación que tenía libre camino desde hace muchos años por allá andan esos señores recogiendo y diciendo que son refugiados políticos son unos ladrones que deberían regresar a este país a hacer las cuentas con la justicia banqueros ladrones eso no lo dicen eso no lo dicen ¿verdad? pero entonces gracias a las leyes que aprobó esta asamblea que dicen que no trabajan en el año en el año pasado gracias entonces se le puso un freno a la especulación financiera y a la soberanía financiera porque recuerda el doctor Nelson Merentes que nosotros tratábamos de fijar la tasa de cambio a través de un modelo econométrico y resulta que los pillos estos los fijaban de manera artificial a través de una compensación electrónica eso es llevarse los reales los dineros de manera electrónica porque el capital no tiene frontera el millón de dólares es cobarde y así pretende llevarse y el control de cambio aquí se aplicó y se seguirá aplicando para evitar esa fuga y que esos pillos se sigan llevando los reales de este país entonces no es solamente la política social 400 mil millones de dólares aplicados en la educación en la salud y ahora en las grandes misiones sino también los fondos de desarrollo y las fuentes de crédito que provienen del exterior no solamente de la parte china y que pretende el mercado internacional hacernos pagar con lo que llaman NBI porque hay que decirlo en inglés para los que entiendan el idioma ¿verdad? y nos hacen pagar unas tasas del 13-14% si queremos pedir un préstamo fuera pero a nuestras reservas no nos dan ni medio ni medio nos dan al exterior ¿cómo es la cosa? ¿cómo son los negocios? o sea a nuestras reservas no valen nada y si nosotros queremos pedir un préstamo en el exterior tenemos que pagar un 15% cuando la tasa de interés de esos bonos devaluados y aquí quiero decir otra cosa señores la deuda de los Estados Unidos y la moneda que tienen los Estados Unidos la mitad en este momento está en valores del dólar no es que vaya a haber una crisis del dólar total como cuando el señor general de Gol le dijo al gobierno norteamericano en 1971 mire señor Nixon yo tengo aquí unos dólares de meble equivalente al patrón de oro y se acabó el patrón de oro no es que se vaya a acabar por decreto el patrón dólar no señor todavía esos valores el mundo entero en los 33 principales países pueden también le puedo dar bastante literatura para que se enteren aquellos que no que desconocen ese fenómeno el dos tercios de eso está en dólares y está subiendo el área del euro a casi un 27% pongámoslo 30 pero ese elemento en el tiempo ha venido descendiendo en el área del dólar porque es una crisis no es una crisis de hoy es una crisis estructural de hace muchos años y recientemente estuvimos en Argentina en una cosa que es un hecho histórico que es la reunión del consejo de estado de los ministros de economía y presidente del banco central donde se está estudiando la creación de un fondo latinoamericano de reservas entonces de que están hablando es que no saben lo que está ocurriendo en el resto de América Latina porque Venezuela no está sola Venezuela lo que ha sido es una vanguardia en este proceso de integración de América Latina y del Caribe y eso es lo que históricamente nos enseñaron nuestros próceres y eso fue lo que comenzó el 2 de febrero de 1999 donde el presidente andaba atravesando el desierto pero ya hoy la situación en América Latina ha cambiado porque afortunadamente hay una serie de gobiernos progresistas que apoyan y que están buscando su propio camino las reservas que tienen los países constituyentes de UNASUR llegan para que lo sepan casi 600 mil millones de dólares oigan bien 600 mil millones de dólares y nosotros tenemos de manera soberana junto con la soberanía de los otros países de América Latina que ahora en la próxima reunión con los presidentes de UNASUR incluyendo todos los países con diferentes regímenes políticos que llegara a acuerdos para la creación de un fondo de reservas latinoamericano que haga uso de esas reservas con una soberanía latinoamericana y caribeña que no dependa de los Estados Unidos de ese imperialismo que muchos de ellos dependen como una ciudad ideal que está en crisis y carcomida por una crisis del capital no es una crisis coyuntural es una crisis profunda de esa sociedad para no hablar de los valores entonces lo que es la política social incluyente obstinada política social incluyente desde el 2 de febrero de 1999 del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías la política de la creación de los fondos que nos ha permitido invertir a través del fonden en más de 400 proyectos que no se los van a llevar los gringos no se los van a llevar el segundo puente el tercer puente los ferrocarriles no se los van a poder llevar pero los dólares y los valores si querían y esas fueron las negociaciones que hacían el señor Pedro Tinoco presidente del Banco Central y los ministros de Hacienda de la Cuarta República eso se acabó el 2 de febrero de 1999 en esa dirección en esa dirección los fondos y los créditos internacionales nos han permitido ese crecimiento sin embargo la crisis nos afectó por supuesto que nos afectó y tuvimos un pequeño crecimiento de 0.5 en el último trimestre del año pasado 4.5 en el primer trimestre y esperamos la cifra del Banco Central en relación al segundo trimestre para empezar una cuesta de crecimiento hasta la propia Cepal ya nos reconoce la posibilidad de que Venezuela pueda crecer a una tasa del 4.5 para allá vamos y vamos ahora con una nueva política social que son las grandes misiones la gran misión agro Venezuela la gran misión vivienda Venezuela la misión saber y trabajo y por eso fue que esta asamblea aprobó la ley de endeudamiento complementaria para apoyar ese crecimiento en esa dirección que va a reforzar no solamente el crecimiento sino primero la justicia social la creación de infraestructura el hacer de frente a las contingencias de la naturaleza y por supuesto apoyar una serie de iniciativas que tiene el gobierno nacional que las viene apoyando como el Sucre el fondo de reservas de UNASUR el banco del sur el comercio intrarregional y se formaron grupos de trabajo en Buenos Aires que se van a desarrollar en estos meses para presentárselo a la reunión de los presidentes de UNASUR y aquí llegamos al hecho coyuntural que parece que hicieron un hallazgo petrolero más grande que que la faja bituminosa que tenían ellos de Lorinoco esa es una faja petroleira porque vendían el bitumen y no pagaban no pagaban impuestos sobre la renta no pagaban regalías y tampoco pagaban dividendos y ahora pagan y ahí viene un desarrollo para los próximos años y en ese sentido entonces las reservas internacionales son parte del activo que tiene este país ese tema lo va a tratar en profundidad el querido amigo y profesor Nelson Merente y ahí llegamos al punto inicial en que nos encontramos pero el desconocimiento o el pretendido desconocimiento del secretismo miren el secreto de la reserva lo tenían estos señores aquí 21 de febrero de 1989 y aquí dice el banco central de Venezuela embarca a Londres 8 toneladas de oro y abajo en ese digno periódico que era el nacional aquí dice el fondo monetario apoyará el programa económico del gobierno de Pérez aquí está esto fue el detonante uno de los detonantes que produjo la rebelión popular de febrero de 1989 uno de los detonantes que produjo la rebelión militar de 1992 y entonces pretenden ahora olvidar la historia lo denunció aquí el partido comunista en agosto de 1998 y lo denunció valientemente a Lí Rodríguez Araque cuando trataron de hacer una masa humana para que no se robaran y se llevaran esto para pedirle crédito ¿dónde estará el señor Pedro Tinoco? ¿verdad? que esté bien allá en sus alturas pero el señor presidente del banco central de Venezuela vendiendo este país a pátridas en lo que son y nosotros estamos revertiendo ese proceso regresando el oro y nacionalizando el oro para beneficio de nuestro pueblo de qué están hablando entonces estos señoritos aplausos